chicos no les puedo explicar el calor que hace acá dentro o sea de sevilla es directamente un horno un horno o sea yo creo que puedo poner comida acá si pongo un pollito yo creo que en unas 3-4 horas acá en esta habitación está hecho listo para comerlo si no no es terrible así que no vengan a sevilla en esta época del año hola queridos amigos de youtube cómo están hola amiguitos cómo están bienvenidos a una nueva reacción bienvenidos a una nueva reacción bienvenidos a un nuevo jueves random bienvenidos a un nuevo jueves random de méxico esta vez de méxico esta vez cabrones exactamente y de franco camilla que hace bastante que nos reaccionamos a franco pero justo dio la casualidad que estrenó si lo pones así sale perfecto exactamente porque salió de pol y wolverine desde acá en españa le dicen lo ves no lo ves no lo ves no no sé no sé cómo le van a decir lo ves no es wolverine wolverine de toda la vida el de x-men ese wolverine sí entonces con motivo de que ha salido este peliculón que ya lo fuimos a ver y tremendo sin spoiler tremendo tremendo lo que vamos a hacer ahora es reaccionar a franco martín marbiliando no mexicaneando a dc y amaro así que vamos a ver el molólogo el molólogo el molólogo de franco exacto a ver qué tal el humor de franco como está el día de hoy sí hace cinco años igual pero no es una banda pero nos toca reaccionar ahora vamos vamos a la sotería bueno el esoterismo hay gente que se clava mucho no yo tenía una nalga una amiga como que estaba muy clavado en eso no traía cuarzos en las muñecas y la madre y se presentaba con el signo no te decía miriam cáncer franco escamilla sobrepeso a mí no más pantallas culera 34 años más de la madre toda la vida ha sido miedoso le tengo miedo muchas cosas de niño le tenía miedo el coco no sabía cómo era pero sabía que me quería comer y que vivía abajo de mi cama claro entonces yo como medida de seguridad tenía dos no la primera era todas las noches asomarme a ver si estaba el coco no estaba no yo qué pendejo porque qué tal si estaba claro no qué miedo eso no se hace y la otra para que no me coma yo me tapaba hasta arriba con una colcha como si el coco dijeran voy a comer ese niño chinga se puso la colcha nomás ya está resuelto le tenía miedo a los monstruos no a todos el hombre lobo nunca me dio miedo un ser humano que se transforma en monstruo cada 28 días estoy acostumbrado la momia frankenstein no dan miedo son muy lentos ese pedo no culea o sea si lo ves y te asusta obvio no pero ya cuando ves que viene por ti esta velocidad le tenía miedo a los vampiros porque el vampiro es la cima de la carne alimenticia si crece en esa los hombres se supone que somos el que más se alimenta de otros animales y el vampiro se alimenta de seres humanos es el más chingón y si eres vampiro tienes poderes y les tenía miedo hasta que vi crepúsculo y edward es el vampiro más puñal que he visto en toda mi vida me muero que es esa mamá de no puedo salir al sol porque porque fris yo chica este vampiro puto si yo fuera grande la neta si yo fuera vampiro no haría lo que hizo edward no imagínate que fueras vampiro que quiere decir esto que tienes miles de años que tienes un chingo de lana que eres guapo que eres fuerte perfecto cagas bombones no sé te vas a conseguir una novia de prepa emo que su mejor amigo es un hombre lobo y aparte el lobo está mamadísimo chavato no conocía las playeras se la pasó en pelotas todas las películas hay una escena en la lluvia lobo en pelotas hay una escena en la nieve lobo en pelotas estos pezones duros duros siempre en pelotas dos veces trajo playera en una la huerca se cae de una moto y el güey arranca la playera ¿por qué? en otra un güey estornudó se arranca la playera y mi vieja en el cine no volteaba no parpadeaba la valija de la chingada y bien cagado no sé te van a sacar los cupilentes culera y se traigo el líquido que te valga madre no me cagas de esos güeyes como tenía miedo muchas cosas lo que hice fue refugiarme en los cómics me gustaban los superhéroes no todos superman me decepcionó porque no se sabe disfrazar los únicos disfrazar son unos lentes oscuros como los míos soy superman ahora soy Clark Kent toda la lógica esa fue una broma que le hicieron los demás superhéroes en una pedra en el salón de la justicia superman llegó tarde y traía lentes por accidente y lo vio batman en las pantallas y la raza ahí viene superman pero trae lentes el puñeta hagan todos como que nadie los reconocemos claro es que en la pedra cualquier idea suena bien todo así a huevo y tu superman no puedes pasar como chingas no soy superman claro que no yo conozco superman tu no eres superman te lo juro que sos no mames si eras huey disfraz mamalón aquaman está muy pendejo también aquaman tiene dos poderes respirar bajo el agua y hablar con los peces sin chivo esponja no me encanta es decirle cantaba un tiro a cuamán que no cuamán unos putazos tu y yo que me dijera cuando y donde mañana en el desierto de sonora a ver quien te ayuda culero a ver quien te ayuda Hulk es de mis favoritos Hulk es la mamada Hulk es fuerte y se encabrona y yo soy muy enojón entonces me encanta Hulk Hulk rompe camisas yo una vez chingué un botón de una te acerca te acerca lo admiro tanto que en Halloween me disfracé de Hulk y Hulk bueno disfraz es un decir me fui sin nada más que una bermuda de mezclilla y todo pintado de verde y descalzo y yo motivado y pasaban los niños y yo y un niño ¡Shrek! ¡No! me imaginé que iba por ahí me imaginé que iba por ahí le dije Shrek tiene antenas puñetas ¡Claro! nadie te quiere niño eres adoptado se relojaba muchos superhéroes Flash el hombre más rápido del mundo nadie quiere conocer al hombre más rápido del mundo que miedo ¿no? como mujer que te lo presenten como amigo mira Jessica él es Flash y va ¡Ah! ya te violó la chingada no, para ¿por qué? porque no usted está fumando ¿te gustó? culera había uno cuando yo era niño que se llamaba Birdman no el de la película de apenas que ganó un Oscar y todo el mundo a huevo ganaba ¡Qué película! pero Birdman era el hombre pájaro no Bird de Cheve y Birdman vivía en su pajarocueva y cada que salía de la pajarocueva se le ha gritando su nombre no Birdman ¡Ah! ¡Me muero! y de repente estaba Birdman y decía que huevo a ser su vecino ¡Sí! ¡No es el hombre pájaro! ¡Te estás cingando un café en la mañana! ¡Ve, chingas tu madre! ¡Con un timbre, carajo! ¡Muy bien! ¡Estuvo bueno! ¡Cortito! ¿Qué? ¿Pero esto solo? ¡Sí! ¡Me estás jodiendo! ¡Exactamente! ¡Eso fue! ¡Pero yo quiero ver más! ¡Y bueno! ¡Van a tener que recomendar unos más videos! ¡Es así esto! ¿Ustedes quieren más? ¡Pidan más! ¡Qué triste! ¡Sí! No hablo nada de Marvel prácticamente solo de Hulk de Hulk de verdad Birdman Birdman creo que es de Marvel también no, me parece que es de DC comentenlo ustedes no, esos son halcones que aparecen en no sé, halcones de Marvel pero creo que Birdman también no estoy seguro por eso no confirmo ¿ustedes comentarán? y ustedes comentarán si se quedaron con ganas pero los jóvenes titanes sí que hay dos que se trazan de pájaros es verdad puede que ese sea Birdman me parece que ese también es halcón ese es el contexto bueno, no me acuerdo chicos no me acuerdo ¿cuál es su superhéroe favorito? buena pregunta buena pregunta y sobre todo ¿cuál es su próximo video que quieren que reaccione más nuestro? digan digan si les gustó este video tienen más comedia porque nos pidieron mucho también nos siguieron pidiendo de Hecatombe la vida en canciones es verdad así que me gustaría ¿sabes qué vi? la vida la pandemia en canciones me sirve me sirve para recordar momentos pandémicos recomiendenlos bueno, comenten suscríbanse activan la campanita denle like comenten todo lo que quieran seguir viendo en nuestro canal y acá los vamos a estar esperando por supuesto nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video chau chau adiós chau 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 Gracias por ver el video.